Viernes, este viernes celebramos el aniversario del Rock and Roll Rolando Los Años Boletos al 2x1 de 8, 8.30, a esa hora tributos a Queen, Black Sabbath y dos bandas más Además, concurso de baile rockabilly y los clásicos bailables más prendidos de todos los tiempos Rolando Los Años, este viernes Club de Leones